Álbum de fotos es presentado con el auspicio de Claro, te da más Adelka Atún Real Prefectura del Guayas Y Sabores con más poder Con proteínas, vegetales y vitaminas Sin lactosa para un crecimiento más sano Pandi, crece como tú Nueva presentación de 980 mililitros Busca el poder de Pandi Lotería Nacional Lunes y viernes 200 mil Miércoles un millón La suerte seguro te toca El flash de la cámara vence a la oscuridad de la noche Para captar la imagen de nuestro programa de hoy Un camión militar avanza y en su parte superior Varias personas acompañan a una figura principal que va saludando Personal de la Policía Nacional custodia el vehículo Mientras una persona agita la bandera de Ecuador Las sonrisas y la alegría de los presentes Nos permiten descifrar que es una celebración Pero en dónde se tomó esta fotografía En qué año y cuál es el motivo de la celebración Estas interrogantes y más Las descubriremos en Álbum de Fotos Bienvenidos Si reconoce de qué acontecimiento trata esta fotografía No, la verdad no reconozco el acontecimiento Pero me parece que es un acto muy importante Me parece que es un personaje público No lo puedo distinguir Como una marcha o una celebración Un acontecimiento deportivo Algo que están festejando, digo yo Este, Ravito y Casa El tenista también No, pues este es Andrés Gómez, el suelo de oro Cuando ganó Roland Garros Estamos hablando de junio de 1990 Sí, esto fue en los años 1990 Y este es el tenista Andrés Gómez Este fue el año que ganó el Roland Garros La fotografía fue tomada la noche del 13 de junio de 1990 En las calles de Guayaquil Esa noche, la afición deportiva y la ciudadanía en general Celebraron con Andrés Gómez Santos Uno de los mejores tenistas ecuatorianos de todos los tiempos La conquista del torneo de Roland Garros de ese año Gómez, también llamado el zurdo de oro Llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil Descendió del avión e inmediatamente recibió el aplauso y felicitaciones de sus familiares y amigos Afuera de la terminal aérea El pueblo lo esperaba Para darle gracias por el éxito alcanzado Y para celebrar con él la victoria deportiva Una caravana motorizada lo llevó por la avenida de las Américas Por las calles del centro de la ciudad Y otras zonas residenciales Solo tres días antes El 10 de junio de 1990 Andrés Gómez había logrado una hazaña en París Consagrarse campeón del Roland Garros Uno de los cuatro torneos mayores del circuito internacional de tenis Cuando llegó el torneo Andrés Gómez era el séptimo mejor tenista del mundo Según el ranking ATP Los grandes favoritos para ganar Era el austríaco Thomas Muster Y el ruso Andrei Chesnokov Mientras que las posibilidades para el ecuatoriano eran pocas Yo estaba entre los favoritos Pero no me veían tanto Porque 30 años más o menos Como que vean a Ferrer de 34 Hoy en día diciendo Sí, tiene chance de ganar el US Open O tiene chance de ganar aquí Pero la edad lo va a golpear De esa manera más o menos Era lo que veía la gente Se veía que tenía chance Pero ¿Cómo le irá el físico? ¿Qué partidos tendrá? Y bueno Y por suerte a los 30 años Tuve chance de De gozar De 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 partidos Que Gané con Con relativa facilidad Y Y de alguna manera Me Logré no complicarme Durante las Durante las dos semanas En la primera ronda Su rival fue el español Fernando Luna Luego el turno fue para el uruguayo Marcelo Filippini A ambos los venció En tres sets En tercera ronda Le ganó al ruso Alexander Volkov Con quien perdió su único set Antes de enfrentar la final La cuarta fase La superó Por la no presentación De Magnus Gustafsson De Suecia Y en cuartos de final Derrotó al francés Thierry Champion Lo que en algún momento Era Un 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 Sueño Un pensamiento El de pronto dejó de ser sueño Y Y Y Se transformó ya casi En En obsesión Y de repente El El pensar Lo duro que es Hacer Conseguirlo Jugar bien dos semanas Consecutivas Y Y ganar De repente Pensaba No puede ser Es que no puede ser Que no lo vaya a ganar La semifinal Se presentaba Como una dura prueba Pues enfrentaba A Tomás Muster Que era considerado Como uno de los mejores jugadores Sobre tierra batida Además el europeo Lo había vencido Dos meses antes En la semifinal Del abierto de Roma Gómez Sacó su temple Guayaquileño Y venció a Muster En tres sets Clasificándose a la final Del Roland Garros Y acariciando su sueño De ganar por primera vez Un torneo de Grand Slam El paso a la final Levantó gran expectativa En el país La prensa deportiva Y la ciudadanía Comentaba sobre El encuentro deportivo Aunque el mundial Del fútbol De Italia 90 También tenía Su protagonismo Llegó ese histórico Domingo 10 de junio Hace 25 años Que marcó La vida del tenis Y del deporte ecuatoriano Andrés Gómez Enfrentó Al estadounidense André Agassi Que era número 5 En el mundo Yo lo veía como un rival más Él lo había ganado dos veces Él me había ganado dos veces Yo lo había ganado una vez en arcilla Una vez en cemento Es lo mismo La última vez que habíamos jugado Jugamos en los octavos de final En Kibiske en ese año Estuve 4-1 arriba Yo en el tercero Y tuve punto para ponerme 5-1 Y sacar por el partido Y me metió un passing shot De esos que viran partidos Me terminó ganando 7-5 El tercero Pero siempre quedaba Esa sensación De que No me molestaba Tanto El juego Sin embargo Para los expertos Y la prensa internacional Agassi era el total favorito Para llevarse el trofeo Porque su carrera Estaba en total crecimiento Era muy difícil La final Tener que jugarla Con André Agassi Agassi había ganado Wimbledon Y algo que era absurdo Que todo el mundo decía Que tenía que ganar primero Roland Garros que Wimbledon Y él ya había ganado Wimbledon Era amplio favorito Agassi Para ganar el título Pero creo Que el juego de Andrés De pelota De revés con Slice Y cambiándole La altura de la pelota Agassi Estaba acostumbrado A pegar la altura De la cintura Y Andrés Le varió Permanentemente Le jugó muchos drop shots Lo sacó del fondo De la cancha Le sacó ritmo Que es lo que había Que hacer Andrés Agassi Y lo hizo a la perfección Fue una gran sorpresa Porque todos Suponían que Andrés Agassi Iba a ganar Él era el nuevo jugador promesa El nuevo jugador promesa New kid on the block Y Andrés jugó Bien hasta llegar A la final Algo para él Fue un gran logro Jugó muy bien En la final Creo que él también estaba Un poco sorprendido De haber ganado Porque jugó de manera natural Y fantástica Para él Y para todos Gómez ganó el primer set 6-3 El estadounidense Empató el partido Ganando 6-2 El segundo set Pero el ecuatoriano Nuevamente se adelantó Con un 6-4 Al inicio del cuarto set Los ojos de Ecuador Estaban en París El canal Telecentro Dejó de transmitir El partido del mundial de fútbol Entre Estados Unidos Y Checoslovaquia Para pasar los puntos finales De la hazaña de Gómez Que aún recuerda Esos instantes Antes de iniciar El punto final Cuando fui a sacar Por el partido El cambio de lado A sacar por el partido Fue Se me hizo eterno O sea Me quería levantar Y ya ir Al Y lo que me acuerdo Era que Que veía A la A la A la tribuna Y Y El palco de jugadores Y me Me decía Calma Acá Estaba ahí como amarrado Quería salirme Logré Logré tomarme el tiempo Respirar Calmarme En cambio Los 18 mil asistentes Del estadio en París Y los aficionados En Ecuador Vivieron así Este histórico momento Hace 25 años ¡Gracias! 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 Varios amigos y compañeros De tenis Tienen todavía En el baúl De los mejores recuerdos Las emociones De ese día Algunos Dentro de territorio Nacional Y otros En tiras extranjeras Que seguían La final del torneo Enviando sus buenas Energías a Gómez ¡Gracias! 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 Y ahora cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina, porque es como lo que hablábamos hace un rato, es como que difícil de creerlo, y para mí el haber estado, el haber jugado en esa cancha, el haber jugado contra campeones de Roland Garros, tú decías, pero Andrés lo ganó, entonces es como que es una emoción distinta y se me pone la piel de gallina cada vez que veo ese punto. Me acuerdo cuando levantó ese trofeo, y qué momento tan especial fue ese para él, su esposa y su hijo que en ese entonces estaban ahí, momento muy especial, muy especial para él. Luego del corte conoceremos el gran paso histórico del triunfo de Gómez en Roland Garros, cómo inició su carrera deportiva, sus primeros torneos y su llegada a la élite internacional. Ya regresamos. Aquí los ganadores de la trivia de la semana pasada de Álbum de Fotos Álbum de Fotos te obsequia este elegante libro sobre la historia de Goyaquil, gracias a Poligráfica, la trivia de esta semana. ¿En qué año Andrés Gómez ganó cinco torneos internacionales? A. 1976 B. 1984 C. 1986 La respuesta envíala a nuestro fanpage álbumdefotos.es Lo extraordinario empieza ya. Cosas increíbles te comienzan a pasar. Está escrito en tu vida, lo vas a celebrar. Lotería Nacional Lunes y viernes 200 mil Miércoles un millón La suerte seguro te toca. Mi voz se escucha Hoy la puedo alzar Mestizos negros blancos Tenemos libertad Las palabras son la fuerza Que logra la unidad Soy ecuatoriano Lo digo con dignidad Mi bandera es la igualdad No hay frontera, raza boidea Mi país se puede hablar Con fuerza Todos Comprometidos La comunicación es un derecho La chinojue Supercom Claro quiere complacerte Claro todos los días te da más Habla gratis con tu amigo Es una locura Marca y activalo ya Al asterisco 123 numeral Gratis con tu amigo vas a hablar Con tu mejor amigo vas a hablar Hola bebé Convertimos el gris en verde Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza Convertimos lo que nadie quiere En educación, progreso y dignidad Cambiamos el pasado por futuro En Adelka Tenemos el mejor trabajo del mundo Creamos los productos de mejor calidad para la construcción Brindando seguridad Y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos Construye tu mundo Nosotros lo sostenemos Adelka Marujita, ¿así está bien? Papá, ella es Mariana, mi esposa ¿Te acuerdas? Soy Martín Tu hijo Riquísimo, como siempre Marujita Martín, hijo, pásamela aquí Donde está la familia, está el amor Donde está el amor, está Oriental Reuniendo familias desde 1975 Oriental La tradición del buen comer Mmm, que delicioso está este sándwich de atún Y tan fácil de hacer Que solo tengo que untarlo Nuevo atún real con salsa sabor a mayonesa Tan práctico que puedes disfrutar de deliciosos sándwiches de atún Donde quieras y cuando quieras El mejor sándwich de atún es real Real, el atún número uno del Ecuador Yo voy a enfrentar eso como un varón Pero hoy no Hace 25 años, Andrés Gómez hizo historia al consagrarse campeón del Roland Garros Un hecho que todo el Ecuador lo festejó Y que lo celebró con el mismo tenista cuando regresó al país Un recorrido motorizado en Guayaquil y una recepción de honor en Quito Con el presidente de la República de ese entonces, Rodrigo Borja Estuvieron entre los eventos más importantes Gómez disfrutó y compartió este momento de gloria Pues ganar este Grand Slam no es fácil para ningún tenista profesional Un éxito que solo lo han conquistado hasta la actualidad cuatro sudamericanos Guillermo Vilas, Gustavo Courten, Gastón Gaudio y el Zurdo de oro En el mundo, pocos han levantado este codiciado trofeo Siendo los mayores exponentes Rafael Nadal, ganador en nueve ocasiones Y Bjorn Borg en seis Es que el Roland Garros es un mundial de tenis donde los mejores del planeta Llegan para doblegar a sus rivales con la fuerza de su saque Y la destreza de sus golpes a fin de dominar la arcilla de París Fue algo extraordinario Hubo pocos jugadores que le dieron problemas a Andrés en tierra batida Y todos saben que el polvo de ladrillo siempre fue la superficie preferida de Andrés Yo creo que él trabajó extremadamente duro ese año y valió la pena Y finalmente tuvo un increíble abierto de Francia Antes de entrar al circuito, yo decía increíble, Andrés ganó Roland Garros Es un monstruo Cuando estuve en el circuito y ya empecé a jugar los torneos Grand Slam Y te dabas cuenta de lo difícil que era Y en particular Roland Garros, que es el Grand Slam más físico Porque es en tierra, partidos más largos Valoré aún más Todavía es algo increíble pensar que Andrés ganó Roland Garros O sea, después de haber compartido desde pequeño en el Guayaquil Tennis Club Yo creo que nadie pensó que a esa edad de ese grupo iba a salir un campeón de Roland Garros Como lo fue Andrés, verdaderamente salir de un club pequeño en Guayaquil Y ganarle a todos los mejores del mundo en el torneo más importante del mundo sobre arcilla Yo creo que es una de las grandes hazañas del deporte Hasta la prensa internacional destacó el triunfo del ecuatoriano Un ejemplo fue la entrevista publicada en Tennis Magazine Famosa revista neoyorquina especializada en el deporte blanco El periodista Peter Bodo, quien hizo la nota, todavía tiene presente esa final en París Mis pensamientos de esa final son inolvidables Porque John Feinstein, otro escritor quien escribió un libro llamado Hardcords Yo le aposté que Gómez le iba a ganar a Agassi en esa final Creo que fui el único que eligió a Andrés como ganador de ese partido Pensé así en él como un veterano Andrés era muy joven Yo no tenía fe en Agassi en ese momento Y Andrés jugó el partido de su vida Además este triunfo catapultó a Ecuador como un referente del tenis mundial Y el mismo Gómez resalta este hecho ¿Quién conocía Ecuador en ese momento? ¿Quién sabía dónde? En una época que no era lo de ahora En que la computación, la tecnología te lleva rápidamente A Ecuador, vamos a ver dónde están Ahí en esa época la gente pensaba que Ecuador estaba en África Pensaba que Ecuador estaba al sur de Sudamérica, al lado de Argentina Era un momento importante para cambiar lo que como país representábamos nosotros Y comenzamos a representar en el mundo Sin embargo para llegar a la consagración en París Gómez tuvo que construir toda una carrera profesional Que comenzó en las canchas del Guayaquil Tenis Club Donde impartía clases el inolvidable Miguel Olvera Jugador y capitán del equipo de Copa Davis en la década del 70 Cuando apenas tenía 10 años Gómez jugó su primer partido oficial en un clasificatorio para un torneo nacional El resultado no fue el esperado Perdió frente a Alberto y Casa Pulson Pero sí pudo representar a Guayas Porque uno de los clasificados no viajó a Quito En el torneo nacional ganó el primer encuentro y perdió el segundo Así comenzó la historia del zurdo de oro En 1976 Gómez nuevamente representa a la provincia En esta ocasión en los Juegos Deportivos Nacionales Logrando la medalla de bronce Y un año después se consagra campeón en un torneo de Caracas-Venezuela En este momento su familia decide catapultar su carrera al profesionalismo Él junto a otros compañeros de su tiempo como Doni Lobo Raúl Viver, Pablo Salame, entre otros Viajaron a Estados Unidos para perfeccionar su juego Aquí hacia adelante inicia la cosecha de triunfos Como jugador lo he disfrutado enormemente Porque ha sido un súper talento Lo vi desde muy pequeño jugando Los torneos junior y después ya de muy joven Empezó a jugar la Copa Davis Anduvo por la Argentina Y por supuesto coincidió ya mi gira por el exterior Con la carrera de Andrés Gómez así que lo disfruté enormemente Un súper jugador que además no solamente jugaba bien en inglés Sino que fue número uno en el mundo en doble De manera que estamos hablando de un gran campeón El primer gran triunfo internacional lo consiguió en 1980 Cuando gana en dobles al Abierto de Hamburgo Haciendo dupla con Heinz Gildemeister Con el mismo compañero se consagraron campeones del Villa de Madrid Un año más tarde En 1981 consigue su primer éxito europeo en singles Cuando levantó el trofeo del Abierto de Burdeos Y después en 1982 conquistó el Abierto de Roma Una de las competencias de tierra batida más conocidas en el circuito Este fue uno de muchos éxitos A tal punto que cerró la temporada ubicado en el puesto 10 del ranking mundial Y disputó su primer máster Gómez ya era un referente mundial 6-4 ganó Andrés el primer set Pero tuvo que inclinarse 6-3, 6-3 Frente a las ganas y el tenis potente De un gran jugador como Boecker Que ganó el partericano más destacado de 1990 Bueno aquí vemos nuevamente a Andrés Enfrentando en esta oportunidad A quien ha sido su sombra en el circuito mundial de la... El circuito mundial Lóndel ganó 6-4, 6-1 Andrés en la parte técnica tenía Aparte de su talento que definitivamente es un talento natural Tenía varias cosas Tenía un servicio que no llevaba gran potencia Pero tenía una colocación increíble Y era muy difícil leerlo Lo escondía y definía a último momento con la mano, con la muñeca a donde iba Número uno Después su derecha definitivamente era su tiro increíble Y después con su revés Tenía para pegarle con top Y tenía la variación con el slice Era un jugador completo porque subía la red Entonces en general era muy completo Y después en el tema disciplina Es que tú no puedes llegar a ser el 4 del mundo y ganar un gran slam Si no tienes disciplina Muchos están haciendo ahora lo que él hizo entonces Pegar un buen y fuerte servicio Dar un paso adentro Desenvolver esa gran derecha con top spin Y pegarle a la bola a la esquina Regresar y finalizar el punto O llamarlo un punto ganador 1984 fue uno de sus mejores años Pues ganó cinco torneos Los abiertos de Indianapolis, Washington, Niza, Roma y Hong Kong De ahí tuvo que combatir con una lesión Que puso su carrera en altibajos Pero dos años más tarde volvió a su nivel Y logró su primer gran slam Y fue en dobles en el abierto de Estados Unidos Con su compañero Heinz Gildemeister Luego pasaron tres años de nuevos triunfos y sin sabores Hasta que llegó la gran temporada de 1990 Donde Gómez participó en varios torneos Que fueron la gran preparación que necesitaba Para ganar Roland Garros En Estoril perdí en primera vuelta De ahí fui a Monte Carlo Perdí en tercera De ahí gané Barcelona De ahí perdí primera en No, perdón De ahí perdí en tercera en Monte Carlo De ahí me tomé una semana libre Gané Madrid Perdí en Hamburgo Temprano Semis en Roma O sea, llegué perfecto O sea, llegaba bien de ánimos Llegaba bien de ranking Agarré buena siembra ¿Qué más podía pedir? Ese año 90 Se le dio todo Venía con mucha confianza Ganando dos torneos Barcelona y Madrid previos Y hasta ese momento Y más la semi de Roma Hasta ese momento Era el mejor jugador de arcilla de la temporada Y lo que hizo en Roland Garros Fue confirmar Al terminar la temporada Disputó un nuevo máster El final de su carrera Ya rondaba por la cabeza Pero todavía tenía Algunas alegrías guardadas Para el país Y fue en Brasilia En septiembre de 1991 Cuando ganó su último título De un abierto profesional de tenis Tras derrotar en la final A Javier Sánchez Vicario El zurdo de oro Anunció su retiro en mayo De 1993 Con lágrimas en los ojos Pero con la tranquilidad Del deber cumplido Pues marcó la historia Del tenis ecuatoriano Después de Andrés Fue otra historia La motivación de los chicos Por querer jugar El ver a Andrés Y a sus rivales El querer imitarlo El idolatrarlo Para mí Andrés marcó El principio De una historia Y de que realmente Ecuador se ha reconocido En el mundo Por su tenis O sea por su tradición Como un país tenístico Siendo un país tan pequeño Fuera del país También dejó un legado Y se convirtió En un modelo a seguir Para algunos Que lo vieron jugar Directamente O en televisión Y más aún Para aquellos que tuvieron La oportunidad De entrenarse con él Es un genio para mí Porque es alguien así Tan amable Era así como es en Argentina Como lo decimos Que es un grosso Para el deporte Y es un genio realmente O sea es alguien Que no se agrandó O sea que es Para mí es algo así Increíble Y es admirable La manera que va Todos los días Trabaja en equipo Vos lo ves Que va temprano Y está ahí O sea Yo Yo lo admiro muchísimo El partido de despedida Como no podía ser De otra manera Se jugó En Guayaquil Y el rival De lujo Fue el argentino Guillermo Vilas En noviembre De 1993 En un tenis club Abarrotado Así Gómez Puso fin A su carrera profesional Y con un gran Palmarés En total ganó 21 títulos Individuales Y 34 en dobles En diferentes canchas Del planeta Llegó hasta el cuarto puesto En el ranking internacional Justamente después De conquistar Roland Garros Y fue El mejor Doblista del mundo Todo ello En una época Donde jugaban Grandes maestros Del tenis Como Ivan Lendl Stefan Edberg Boris Becker André Agassi Y Aaron Krinstein Y figuras Que ya se abrían paso Como Pete Sampras Luego del corte Conoceremos La exitosa participación De Andrés Gómez En Copa Davis Representando a Ecuador Y todos los momentos De júbilo Que brindó al país En este certamen Enseguida regresamos Aquí los ganadores De la trivia De la semana pasada De Álbum de Fotos Álbum de Fotos Te obsequia Este elegante libro Sobre la historia De Goyaquil Gracias a Poligráfica La trivia De esta semana ¿En qué año Andrés Gómez Ganó Cinco torneos Internacionales? A 1976 B 1984 C 1986 La respuesta Envíala A nuestro Fanpage Álbum De Fotos Punto S Como decía Mi tío Félix Juntado el dedo Juntada la mano Claro quiere complacerte Claro todos los días Te da más Habla gratis Con tu amigo Es una locura Marca y activalo ya Al asterisco 123 Numeral Gratis Con tu amigo Vas a hablar Con tu mejor amigo Vas a hablar Hola bebé Convertimos el gris En verde Convertimos la chatarra En trabajo Y esperanza Convertimos lo que nadie quiere En educación Progreso Y dignidad Cambiamos el pasado Por futuro En Adelka Tenemos el mejor trabajo del mundo Creamos los productos de mejor calidad para la construcción Brindando seguridad Y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos Construye tu mundo Nosotros lo sostenemos Adelka En antes esta vida Nomás era puro lodo Se nos enfermaba un niño Teníamos que irnos a pies No había como llevarlo Ay, ese era un dolor de cabeza De ahorita así ya Es rapidito Cuando se enferma Viene la ambulancia A la casa mismo Y directo al hospital Estamos muy agradecidos A usted señor prefecto Por esta obra magnífica Que nos ha hecho Más de 10.000 guayacenses Son beneficiados Con una obra Que los encamina Al bienestar Y el progreso Nueva vía Laurel Junquillal Porque la verdadera obra Es el cambio de vida con equidad La Prefectura del Guayas Lo extraordinario Empieza ya Cosas increíbles Te comienzan a pasar Está escrito en tu vida Lo vas a celebrar Lotería Nacional Lunes y viernes 200.000 Miércoles un millón La suerte Seguro te toca Bienvenidas a Computron ¿En qué les puedo ayudar? Sí, gracias Una laptop En estas Los videos se ven increíbles Me encanta esta laptop Ven a Computron Como estudiantil Al mejor precio Superimpresora multifunción Vive mejor Ven a Computron El nuevo frijos solo Tiene de tres R's El más rendido El frijos es el más rendido Con su sabor más natural El índice más Más y más Gigante como tu ser El nuevo frijos solo tiene Las tres R's Pídelo en todas partes Hay uno solo ¡Baila y suena! Mmm, qué delicioso Está este sándwich de atún Y tan fácil de hacer Que solo tengo que untarlo Nuevo atún real Con salsa sabor a mayonesa Tan práctico Que puedes disfrutar De deliciosos sándwiches de atún Donde quieras Y cuando quieras El mejor sándwich de atún Es real Real El atún número uno Del Ecuador Andrés Gómez no solo firmó Una carrera deportiva Llena de triunfos personales También brindó su talento Para Ecuador En la Copa Davis Durante 22 años El zurdo de oro Participó en este torneo Su primera cita Fue en 1978 En una serie Contra el equipo de Perú El capitán ecuatoriano De ese entonces Miguel Olvera Tenía como raqueta Número uno A Ricardo Icaza Y entregó la responsabilidad De ser la segunda raqueta A Andrés Quien respondió Categóricamente Con apenas 18 años de edad El debut de Gómez Fue el 21 de septiembre En el Coliseo Voltaire Paladines Polo Venciendo en tres sets Al peruano Alberto Franco Y dándole el primer punto a Ecuador Y Caza también ganó su partido Al siguiente día La pareja Gómez y Caza Sentenció la serie Venciendo en el partido de dobles Un comienzo triunfal de Andrés En la Copa Davis Donde jugó 32 series Todo un récord Yo aprendí de Andrés Lo que significa Jugar Copa Davis por Ecuador Lo que significa Representar al país Y verlo a él Como un líder natural De un equipo Todo eso para mí Me marcó muchísimo No solo como jugador Copa Davis Sino para el resto de mi carrera En esos primeros años El nuevo equipo Copa Davis de Ecuador Todavía se estaba acoplando Hasta que llegó 1983 Cuando se disputó La serie ante Brasil En la cancha del Pancho Segura Cano Con cerca de 2.000 compatriotas Gómez vence a Carlos Girmaier En apenas una hora Con 27 minutos En el segundo encuentro Y Caza hace lo mismo Con Marcos Josebar Al día siguiente La dupla ecuatoriana Ganó el doble Dando el triunfo para Ecuador Sin embargo Los dos últimos partidos También lo gana El equipo ecuatoriano Logrando un 5 a 0 Aplastante Así clasificamos A la siguiente fase Y el siguiente desafío Fue España Ecuador tuvo que esperar 17 años Para regresar A la zona mundial De Copa Davis Así Andrés Se convirtió En el líder Del equipo Copa Davis Pues sus puntos Eran decisivos Para la suerte De Ecuador En el certamen Pero a finales De los 80 Decide retirarse Del equipo Por las críticas Recibidas Por la serie perdida Ante Argentina En Ecuador Pero en 1992 Vuelve el equipo Donde estaba dando Sus primeros pasos Nicolás Lapenti Gómez Que se convertiría Posteriormente En la estrella De tenis ecuatoriano Andrés Andrés era mi ídolo Yo lo admiraba Andrés gana Roland Garros Cuando yo tenía 14 años Y dos años más tarde Tuve la suerte De debutar En Copa Davis Jugando doble Junto a él Y el debutar En el partido En sí Tal vez es lo menos Interesante O sea Lo más interesante En realidad Es el compartir Camerino El compartir Cenas El compartir Juegos de cartas El compartir Comentarios Y Instrucciones O tips De Andrés Previo a un entrenamiento O durante un entrenamiento Entre 1995 Y 1996 Gómez y Lapenti Se vuelven La dupla Oficial Del equipo Copa Davis Logrando varios triunfos Sin embargo Andrés decide Que es el momento De retirarse Del seleccionado Pero los malos Resultados De Ecuador Hacen cambiar De parecer Al zurdo de oro Quien regresa A defenderlos Colores del país Un año más tarde Con la misión De volver a la zona mundial Fueron dos años Estupendos De la pareja Gómez Ya con 38 años Demostraba su clase Junto con un ágil Y aplomado Nicolás Lapenti Andrés Andrés disputó El último partido En Copa Davis En el 2000 En tierras peruanas Lamentablemente Con derrota Aunque la serie La ganó Ecuador 3-2 Por todas estas victorias En la Davis Sus triunfos De Grand Slam Los abiertos ganados Tanto en singles Como en dobles Y todos sus partidos Memorables Andrés Gómez Es la figura Principal Del tenis ecuatoriano Y está en la historia Del tenis mundial Que todavía lo recuerda Como un jugador Diferente Y maravilloso Andrés tuvo Una carrera fabulosa También un gran caballero Muy respetado Entre sus colegas Fue y es amigo mío Siempre que lo veo Es un placer Saludarlo y verlo Y ahora sus hijos Están jugando Hizo un trabajo Maravilloso Y muy bueno Para el tour Andrés fue Un jugador fantástico Un lindo Forjan De zurdo Un muy buen servicio Y también Un tremendo caballero Compartí bastante Tiempo con él Y su entrenador Colón Núñez Yo pasé Tiempo entrenado Donde Harry Hoffman Donde él También entrenaba Cuando estábamos En el tour Vi bastante De Andrés Y también Llegué a jugar Varias veces Contra él Muy talentoso Zurdo Buen servicio Un poco de esos Que cuando viste Andrés Gómez Viste a Marcelo Ríos De esos jugadores Zurdos Como Adrián Manarino Que jugó hoy De la misma manera De buen saque Buen slice De revés Gigante drive Tremendo forehand Fue uno de los primeros Jugadores en pegar La bola con potencia Y spin Y en nuestro continente La proeza Del zurdo De oro Ecuatoriano Tiene mucha Más fuerza El tenis ecuatoriano Antes de Andrés Para mí era algo Que sí Tenía su historia Con Pancho Segura Con Miguel Olvera Pancho Guzmán Eduardo Zuleta Ricardo y casa Ya daba De que hablar Pero Después de Andrés A mí me tocó Vivirlo Siendo un niño De 13, 14 años Y después de Andrés Fue otra historia I'd like to Dedicate this trophy To Ecuador My country Thank you La próxima semana En álbum de fotos Un cementerio Sus inicios Podremos descubrir El lugar Donde se asienta Este sacramental sitio Y en qué año Fue registrada Esta histórica foto Los esperamos El próximo sábado Álbum de fotos Fue presentado Con el auspicio De Claro Te da más Adelka Prefectura del Guayas Atún Real Y Dale a tu familia Una yapita adicional Con amor oriental Ahora También somos integrales La televisión Del buen comer Lotería nacional Lunes y viernes 200 mil Miércoles Un millón La suerte Seguro Te toca Lunes y viernes Música Gracias por ver el video.